Esto es el punto de las ocho, el primer informativo de la radio en Chiapas, el punto de las ocho, en la voz de José Luis Roque. Comenzamos. Un día como hoy. Dieciocho de octubre del año mil setecientos sesenta y tres nace en Monterrey, frente hermano Teresa de Mier, quien se distinguió como doctor en teología y político, radical luchador liberal de la independencia de México. Esto es el punto de las ocho. Gracias por sintonizarnos en este día. Le saluda José Luis Roque a través de este medio informativo. El gobernador Rutiles Candón Cadenas enfatizó que a través de las mesas de seguridad se continuará trabajando para mantener a Chiapas entre los estados más seguros del país, tal como se priorizó desde el inicio de su administración. En este sentido, el mandatario recalcó la unión de esfuerzos que ha mantenido con los tres órdenes de gobierno para brindar mayor certeza y confianza a las familias chiapanecas. El gobernador Rutiles Candón Cadenas se encabezó la firma de convenio de coordinación para el fortalecimiento del sistema municipal de control y evaluación gubernamental en materia de transparencia y combate a la corrupción, mediante el cual Chiapas sigue el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador de erradicar este flagelo y cortar detajo con el tráfico de influencias y simulación. Ante la presencia del subsecretario de control y auditoría de la gestión pública de la Secretaría de la Función Pública y presidente suplente de la Comisión Permanente de Contralores de Estados Federación, Roberto Salcedo Aquino, el mandatario subrayó que el verdadero camino para el progreso y el desarrollo es proveer resultados que se sustenten en una correcta rendición de cuentas. Muestra de ello, dijo, es la percepción positiva que ubica Chiapas entre los primeros lugares de honestidad y transparencia en el ámbito nacional. El secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos asistió a la presentación del programa campaña de prevención de atención a la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres en los espacios públicos por parte del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que dirige el presidente municipal Carlos Morales Vázquez, el encargado de la política interna en Chiapas, hizo un llamado a la unidad entre las autoridades de los tres órdenes del gobierno, ya que basados en un trabajo organizado bien definido, se podrá combatir este flagelo que lastima mucho a la sociedad, la violencia hacia las mujeres y niñas. Brito Mazariegos dio a conocer que actualmente se trabaja en una estrategia en coordinación con la Secretaría de Educación para implementar una asignatura en la educación básica con el fin de sensibilizar a estudiantes sobre las consecuencias de este problema, además de saber cómo reaccionar si se encuentran en una situación de violencia para que se pueda levantar la voz. En este evento, Carlos Morales Vázquez dio a conocer una novedosa herramienta digital a través de la aplicación TUCS sin acoso mediante la cual las mujeres que se sientan acosadas podrán solicitar auxilio oprimiendo un botón de emergencia que al instante y de manera automática enviará un mensaje a los contactos de confianza y a una central de monitoreo de la policía para iniciar protocolos de actuación con lo que se busca combatir y disminuir los índices de violencia. En Ocozingo, la Secretaría de Medio Ambiente y Historia Natural entregó la segunda parte de los recursos del programa Servicios Ambientales en beneficio de mil quinientas un personas de cuatro comunidades de la selva lacandona. De esta forma, las comunidades Carival, Ojo de Agua, Chanquín, Frontera Corozal, Nueva Palestina y elegido Nuevo Canán recibieron en conjunto a más de dos millones de pesos destinados a la preservación de la selva. Al encabezar la firma de convenio de colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, el Fiscal General Jorge Luis Lloven Abarca expresó que esta alianza contribuirá a implementar estrategias en materia de prevención del delito y de adicciones con el alumnado, así como la apertura de especialización de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado a través de la oferta educativa. Acompañado por Lidia Aivet López Gordillo, coordinadora del Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones, Roger Dangoyasmuvi, Vicente, vocal del Patronato de Centra y Consejero Estatal de Participación Ciudadana, Jorge Luis Lara Aguilar, rector de la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, Óscar Sánchez López, director general de dicha institución educativa, Alberto Rojas López, fiscal jurídico, el responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas, se congratuló por la suma de esfuerzos para fortalecer acciones que beneficien a los jóvenes. En su intervención, el rector Jorge Luis Lara Aguilar agradeció la apertura del fiscal general Jorge Luis Lloven Abarca para caminar juntos, formar jóvenes exitosos, alejados de adicciones y cualquier conducta ilícita, además de coordinarse y participar en eventos académicos, culturales, y deportivos. Flash, Flash informativo, en segundos. El día de ayer por la noche, jueves, hizo su arribo a Chiapas la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, procedente de la Ciudad de México. La encargada de la política interna en el ámbito nacional, se considera, encabece este viernes, dieciocho de octubre, en el municipio de Ococingo, un acto oficial donde el Estado pide disculpas a las hermanas González por la detención arbitraria y violación a estas en mil novecientos noventa y cuatro, a manos del ejército. El evento se espera, se realice, a las once de la mañana, en el parque central de Ococingo, Chiapas. El gobierno del Estado de Chiapas, a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, convoca a todos los alumnos del nivel medio superior y superior a participar en IDEA Lab Ciencia y Tecnología para revertir el cambio climático. Fecha límite a veinticuatro de octubre, la convocatoria estará abierta a las veinticuatro horas en el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología Ludoteca, a realizarse en el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología en Ludoteca. En los primeros dos años de gestión rectoral dos mil diecisiete dos mil veintiuno, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas duplicó el número de beneficiarios del programa de becas alimenticias con el fin de incidir de manera positiva en la eficiencia terminal y desarrollo académico de los estudiantes, así lo precisó el rector José Rodolfo Calvo Fonseca. Durante la entrega de la segunda etapa de listas oficiales de beneficiarios con becas alimenticias, detalló que desde el año dos mil once, se mantiene en ciento cincuenta el número de jóvenes con acceso a alimentos de manera gratuita en las cafeterías universitarias de Ciudad, Universidad y Campus Universitario. Mencionó que a poco más de dos años de haber iniciado su gestión al frente de la Unicach, se está consciente de que el programa de becas alimenticias es uno de los principales programas que han beneficiado de manera sustancial a muchos unicachenses, quienes por diversas razones se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Al garantizar el alimento gratuito y nutritivo se fortalece el rendimiento académico de los estudiantes al estar en las mismas circunstancias de competitividad con los estudiantes en condiciones de vida favorable, por ello se otorgaron ciento cincuenta becas alimenticias más a estudiantes, entre los cuales se encuentran veinte deportistas con desempeño sobresaliente en competencias locales y nacionales y alumnos del programa de atención a estudiantes indígenas. Los ayuntamientos deben tener un diálogo constante con la población y constituir mesas permanentes de atención a la ciudadanía para que no vuelva a suceder lo que ha ocurrido en Margaritas porque ninguna forma de violencia se justifica. La diputada local del partido Chiapas Unidos del Distrito 20 con cabecera en Margaritas, Marielena Culebro Villatoro, propuso desde la máxima tribuna de nuestro estado a los ayuntamientos municipales que retomen como propia las demandas de la población. En el caso de nuestro estado, con reconocidos y atentes casos de conflicto que de manera histórica hemos tenido, una población que padece altos niveles de marginación y pobreza, con usos y costumbres atraigados en las comunidades indígenas, han provocado en los últimos meses un conjunto de conflictos en el ámbito local. La mejor prevención es que las autoridades municipales tengan como herramienta permanente el diálogo y la concentración. Se deben constituir en los ayuntamientos mesas permanentes de atención a las demandas ciudadanas. La fórmula para seguir adelante es que los diputamientos retomen como propias las demandas de la población y que en un marco de permanente rendición de cuentas informen constantemente a sus gobernados de su actuación. Así como reunirse constantemente con sus gobernados para informarles de sus actuaciones, porque los tiempos en que se usaban los recursos públicos municipales para tener el control político del pueblo, forma parte del pasado. De igual forma los casicazgos regionales y municipales están en retirada. El uso de los recursos públicos con fines electorales hoy es una conducta tipificada como delito. A quienes pidió transparentar el manejo de los recursos, la eficiencia y la eficacia en las acciones, la honradez y la erradicación de la corrupción que deben ser los pilares que sostengan la actividad pública municipal. La violencia que se está generando a causa de la pobreza se combatirá con una actuación pública intachable, expuso la legisladora María Elena Culebro durante su intervención en el Congreso, informó para en punto de las ocho, Pedro Arriaga. Los estudiantes de la normal de Tuzla Gutiérrez y Villaflores realizaron una marcha que culminó ante Palacio de Gobierno en protesta por la desaparición de la licenciatura en educación especial, que fue cancelada. Los estudiantes de la normal superior de Tuzla Gutiérrez, normal preescolar Berta Benglumer, normal preescolar Rosaura, de la normal de Villaflores y la Matumaxá participaron en esta protesta porque en tanto la de normal de Tuzla Gutiérrez y Tapachula desaparecen la licenciatura de educación especial y la sustituyen por la licenciatura de inclusión educativa. Los estudiantes manifiestan que las autoridades educativas debieron informarle a la comunidad estudiantil y a los profesores de este cambio que sufrió su formación académica. Las licenciaturas normales y marchamos por esto que es la educación especial. Cabe mencionar que el acuerdo 1407 del 2018, en donde se expedían las mallas curriculares de las licenciaturas normales, la licenciatura de la educación especial quedó sustituida por la licenciatura de inclusión educativa. Pero que es la educación especial. Nosotros somos especialistas encargados en darle educación a todo niño que presenta necesidad educativa especial con o sin discapacidad. Durante los cuatro años nosotros nos especializamos para atender sus distintas necesidades. Cabe mencionar que en el estado de Chiapas, lo que viene siendo la Secretaría que puso la nueva licenciatura de inclusión educativa, sin dar un previo aviso ni hacer diálogo con directivos, ni con maestros, ni con los estudiantes. Es por eso que nosotros en día de hoy nos levantamos en defensa de la educación especial y nada más lo dejaremos morir con dicha licenciatura. Reportó para en punto a las ocho, Pedro Arriaga. La militancia de Morena elegirá a sus consejeros electorales este sábado 19 en cada uno de los 13 distritos de Chiapas. El partido de Morena a través de las asambleas distritales que se llevarán a cabo este sábado 19 elegirá democráticamente a las y los consejeros distritales que participarán en la asamblea nacional que se realizará el próximo 20 de noviembre en la ciudad de México donde se elegirá al nuevo dirigente nacional. En este proceso tienen derecho a participar todo militante que se ha inscrito hasta el 20 de noviembre del 2017, comentó un militante de este partido. El sábado 19 de octubre se van a llevar a cabo en el estado de Chiapas los 13 congresos distritales. Son 13 porque responden a los 13 distritos federales electorales que constituyen al estado de Chiapas. En cada uno de esos congresos se van a elegir cinco consejeras y cinco consejeros. Quiere decir que en total serán 130 consejeros distritales que le corresponden al estado de Chiapas. El registro comenzará a las ocho de la mañana. Será de ocho a once de la mañana en cada una de las sedes. Sedes que están publicadas en el página oficial de Facebook Morena Chiapas oficial. Ahí pueden encontrar en la lista completa de las direcciones en cada uno de los distritos electorales. Se decía el registro es de ocho de la mañana a once de la mañana y a las once es el inicio de las asambleas. Se van a elegir a los consejeros. Las mesas de registro se aperturarán a partir de las ocho de la mañana hasta las once en cada uno de los lugares que fueron elegidos para su asamblea. Misma que será calificada por un delegado nacional. Los que se inscriban está previsto que tengan un minuto para que expongan a la asamblea porque tienen deseos de ser consejeros distritales en donde saldrán electos cinco mujeres y cinco hombres quienes en total sumarán 130. Las asambleas del noveno distrito se realizarán en un salón del lado oriente mientras que la asamblea del sexto distrito se realizará en el lado poniente de Tuzla Gutiérrez. Informó para en punto las ocho, Pedro Arriaga. Al cerrar las actividades de la mesa de trabajo sobre desigualdad de género, inseguridad y violencia en la que participaron jóvenes, autoridades institucionales y dependencias afines para crear una agenda de solución a esta problemática, la directora general del colegio de bachilleros de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, reiteró la apertura del colegio como el portavoz de sus necesidades, preocupaciones e intereses con el fin de lograr mejores ciudadanos y ciudadanas. En este tenor, la titular del covach invitó a la comunidad estudiantil a hacer un uso adecuado de las redes sociales y medios internos del colegio para compartir con responsabilidad cada una de sus inquietudes y finalmente alcanzar resultados positivos. Esta mesa de trabajo basada en analizar los resultados de la consulta infantil y juvenil dos mil dieciocho organizada por el Instituto Nacional Electoral, contó con la participación del alumnado de cinco planteles del covach del área metropolitana, personal docente administrativo, así como representantes de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Juventud Estatal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Nos vamos, gracias por su amable atención en esta mañana. Soy José Luis Roque, que tenga usted un exitoso día. Hasta la próxima. Un día como hoy. Dieciocho de octubre del año mil ochocientos sesenta y seis, el general Porfirio Díaz obtiene el triunfo en la batalla de la Carbonera sobre una fuerza de mil quinientos elementos, en su mayoría austriaco. Esto es En Punto de las Ocho Usted ha quedado informado por esta ocasión, es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En Punto de las Ocho Usted ha quedado en su lugar divulga de la Pol� Oh. Usted ha quedado en su lugar. Es por aquíBerina de la Pol� Oh.